Saludos y buenas tardes, soy Luis Miguel con un boletín actualizado sobre las condiciones del tiempo en la República Dominicana y gran parte de la región del Caribe. Continúan los aguaceros tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del país. Las condiciones del tiempo se encuentran caracterizadas por el aporte de humedad hacia nuestra área de pronóstico por parte del viento de componente del este en asociación al acercamiento de una vaguada en los niveles bajo de la tropósfera ubicada actualmente al este noroeste de Puerto Rico. Esto junto a los efectos locales ocasionarán nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos especialmente sobre varias provincias de las regiones noreste, sureste, inclusive puntos del Gran Santo Domingo, la cordillera central y la zona fronteriza. Se pronostica que dichos aguaceros podrían prolongarse durante las primeras horas de la noche a medida que la vaguada se desplace hacia el oeste acercándose a nuestro territorio. Desde la madrugada de este sábado y horas matutinas, la vaguada se posicionará al noreste del país. Además, las condiciones locales crearán el ambiente favorable para que se presenten nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varios sectores de la costa atlántica y caribeña, así como la porción central del país. En la tarde, estas precipitaciones se concentrarán mayormente en el sureste, cordillera central y la zona fronteriza hasta bien entrada la noche. Desde el domingo, la llegada de una onda tropical a nuestro territorio se combinará con una vaguada en altura, proporcionando un aumento de la humedad e inestabilidad en nuestra masa de aire, produciendo nublados con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, mayormente en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche, sobre regiones noreste, el litoral costero caribeño, así como la cordillera central y zona fronteriza. En resumen, esta tarde y noche nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en puntos de las regiones noreste, sureste, así como la cordillera central y la zona fronteriza. Este es un boletín actualizado sobre las condiciones del tiempo en República Dominicana, hoy viernes 19 del año 2022. ¡Suscríbete al canal!